Muy buenas, en el capítulo anterior, Edward conoce a los pacientes de Derceto. Después de resolver algunos puzles, consigue el amuleto y ya puede viajar a diferentes lugares. Continuamos con el capítulo 3 de Alone in the Dark. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 3 Me alegra de ver que lo ha logrado. Tenía mis dudas, pero la esperanza que usted... No, no se lee. Supongo que eso es Taroella. ¿Quién es usted? Me llamo Juan Luis Jorge y es ciertamente el convento de Taroella. Disculpe, pero Jeremy no llegó a conocer su nombre. Me llamo Edward Carvey. Soy detective privado. No es un paciente, ¿verdad? No, soy el autor de un libro al que Jeremy le pareció importante una vez. ¿Y cómo es eso? ¿Forma parte de este recuerdo también? Creo que sería más correcto decir que tanto yo como el convento de Taroella somos una manifestación del subconsciente de Jeremy. Jeremy no me conoce y estamos en un lugar donde nunca ha estado. Vale, entonces, ¿está aquí para guiarme o algo así? Al igual que usted, no tengo ningún propósito. Simplemente existo. Lo ayudaré encantado, por supuesto, si es que puedo. Si de algún modo ya forma parte de Jeremy, ¿por qué quería él venir aquí? No está aquí de alguna manera. Jeremy quería venir aquí porque es una representación de su mente en paz. Cuando el Dr. Gray le pide que se concentre durante las sesiones, lo que Jeremy imagina es este convento lejano. Tiene la impresión de que si pudiera venir aquí físicamente, alcanzaría una ecuanimidad perfecta, una apoteosis espiritual. ¿Y usted cree que no funcionaría? Jeremy sabe subconscientemente que es algo ilusorio. No puede venir aquí. A pesar de que los caminos que ha abierto el hombre oscuro entre Derceto y la psique de Jeremy es imposible. Pero yo estoy aquí. Ciertamente. La pena es que para usted es un lugar cualquiera, detective. De lo contrario, se habría convertido en un Buda. Algunos siempre nos toca el papel de segundones. Sí, supongo que sí. Tendrá que buscar la iluminación en otro sitio. ¿Y qué suceda, Niohaya, a mi alcance? Debería buscar la biblioteca del convento y tratar de averiguar la verdad sobre la relación de Jeremy con el hombre oscuro. Es un conocimiento que reprime y sobre el que es incapaz de reflexionar. Al menos tendrá algo en lo que confrontar a Jeremy. ¿Por qué no puede decírmelo directamente? No sé tales cosas. Será mejor que consulte los textos del Dr. Freud si quiere este tipo de respuestas. No gracias, odio a los loqueros. Hay otra cosa que debería saber sobre la biblioteca. Él está ahí también. El hombre oscuro lleva mucho tiempo abriéndose paso por los textos. ¿Está aquí? ¿Cómo se supone que voy a sortearlo? Tenga cuidado, detective. Perfecto. Vale, entonces, ir a la biblioteca, ¿no? Busca respuestas en la biblioteca de Taroella. ¿Hay mapa? No, no hay mapa. Carby se sintió confuso ante la naturaleza agradable de Taroella. Le había... No, esto está mal escrito. Le hacía sentir algo incómodo. Juan, aquel Buda con suéter, tampoco ayudaba mucho. Según la experiencia de Carby, la gente nunca era tan agradable y auténtica. Pensó que lo mejor sería apresurarse a ir a la biblioteca para buscar información sobre la relación de Jeremy con el hombre oscuro. Vale, como no hay mapa, pues... Tendré que ir mirándolo todo. ¿Qué puertas se pueden abrir? Estas no, estas no. Nada, ninguna. Y con este hombre no se puede volver a abrir, ¿verdad? Ah, sí, sí. ¿Puede darme algún consejo para lidiar con el hombre oscuro? Supongo que la represión podría funcionar. Intente no prestarle atención. Esta es la única puerta. Uf! Uff! Ah Vale, ya Ah, ahora sí Es que durante un momento caminaba solo Vale, una estatua muy rara No tiene mucho sentido que haya una estatua ahí A no ser que sea una persona real Bueno, de todas formas el sitio donde estamos no es real Es la La mente de Jeremy Falta algo, cruz hueca Hay que colocar una cruz ahí La gran biblioteca La gran biblioteca era infinita, hermosa y terrible Un registro acásico del universo que encierra la mente de Jeremy Hargood Ahora corrompida por una historia invasora contada por un maníaco mentiroso Un mal conjurado por la ciencia y el secretismo Voy a suspender una habitación y a encerrar la base de su carácter Dejaré la llave al bibliotecario La única cosa invisible para el merodeador Ahí está la cruz La cruz es la llave Lo pone aquí La llave de Hubertus Pues hay que encontrar al bibliotecario Que él tiene la llave Él tendrá la cruz La llave de Ahí está la llave Llave de Hubertus Objeto clave Tras la construcción de la sala suspendida Se entregó la llave al bibliotecario del convento Hubertus Para mantener los secretos más oscuros de Jeremy Lejos de miradas indiscretas Mierda ¿Por qué tiene que mostrar sus peores miedos, Jeremy? Me está haciendo daño Me está haciendo daño Me va a matar Hay que poner la llave, ¿verdad? ¿Dónde era? Por ahí no Y por ahí tampoco puedo ir Ah, no me hacen Ah, me mata Claro que si no me deja pasar ¿Qué hago? Le pone en medio No me deja pasar Ahora, ahora Ahí Hay algún objeto En esa habitación En esa habitación Vale, pero estoy casi casi muerto ¿Grabó? ¿O se grabó? Sí ¿Voy? ¡Grabó! ¿Será por ahí? Sí No queda más remedio que ir por aquí Fue en el cálido otoño cuando atravesé la noche con las multitudes insomnios Él era una especie de artista itinerante que actuaba en salas públicas y despertaba un... no sé qué La dirección de Nueva Orleans del evento se ha perdido Pero recuerdo claramente que la empresa de transporte Sprex presionaba por su participación Oye, dame el libro, devuélveme el libro Detectivo Juan Juan Espero que encontrase lo que estaba buscando Me temo que no hay vuelta atrás Estaba muy cerca Tiene que haber algo útil Venga, Carby, piensa Piensa La empresa de transporte Sprex Sprex Eso es Buena suerte, detective Alí nos devuelve a la realidad, ¿verdad? Gracias a Dios que ha venido, detective ¿Viene a sitios como este sola? Si los periódicos se enterasen, adiós mi reputación Hola Ruth ¿Verdad? No finja que no lo sabe Seguro que ella tiene un archivo con información sobre mí Pues sí Sí, sí, sí Supongo que no nos han presentado formalmente Me llamo Ruth Talant Señorita Ruth Talant En caso de que se lo preguntase Edward Carby ¿Estás segura? Yo ya he bebido más de la cuenta Vaya, está bueno Lo sé, tengo muy buen gusto, detective He oído que está intentando romper la promesa de Jeremy al hombre oscuro Sí, ¿sabe algo sobre ese tipo de asuntos? No No Pero una se pregunta si hizo una promesa No puede sencillamente cumplirla Mire, solo estoy intentando liberar a Jeremy de salir mal parado Para que pueda Uff, qué rápido va Si la cosa se tuerce ¿Qué hace? Es un signo de sumisión al hombre oscuro Lo vi una vez en un sueño ¿Qué? Por algún casual, no conocerás la empresa Sí Ganaron mucho dinero durante la guerra Su oficina que tienen en el muelle está justo ahí ¿Cómo ha hecho eso? ¿El qué, detective? ¿El qué, detective? Buena chance ¿Ha visto a Emily Harwood? ¿Está intentando darme celos, detective? No, no he visto a su chica por ninguna parte Vale, estamos en la empresa de transportes Y seguimos en el... En la mente de Jeremy Libro de cerillas Conjunto Vale, ya tengo 3 de 3 Conocimiento prohibido La ciudad creciente Nueva Orleans Se encuentra al suroeste de Delceto A orilla del gran río Mississippi Su casco viejo Llamado barrio francés Alberga a orgullosos Y a menudo adinerados criollos Alrededor de este centro Se extiende una ciudad grande Y ecléptica Poblada por los más prosaicos Estibadores Gángster temerario Modernas mujeres liberadas Amantes del jazz Y por supuesto Los misteriosos practicantes de vudú Cuando la noche cae en Delceto Desde las orillas del lago Puede contemplarse Nueva Orleans Que brilla como unas ascuas En el horizonte nocturno Vale, aparte del conocimiento prohibido Y la escopeta Bueno, aquí hay un recuerdo oculto en el ático Objetivo secreto Sí, aquí hay algo nuevo La mayoría son conocimientos prohibidos Pero hay un par de cosas interesantes Como esto de objetivo secreto O el recuerdo del ático Aquí hay otro objetivo secreto Y hay otro Vale De algún modo Carby estaba de vuelta en Nueva Orleans Junto a los muelles Podía oler el acre aroma del río Mississippi Ante él estaba la empresa de transporte Sprex Según el libro de la biblioteca Debía buscar la dirección del lugar Donde Jeremy había conocido al hombre oscuro Vale Y lo que hay que hacer es eso Buscar la dirección del espectáculo Del hombre oscuro En la empresa de transportes Sprex Empresa de transporte Sprex Según el libro de Taroya El hombre oscuro tiene relación con una actuación A la que Jeremy asistió Bueno, ya lo hemos leído antes Espérate Espérate que estoy viendo cosas aquí Esto es para lanzar Esto también Aquí también Vale, ya estamos Vale, ya estamos Vale, hay otro ahí al fondo. Aquí hay algo que lanzar. Y armas, otro bicho. Claro, es que el hombro oscuro me dejó hecho polvo, ¿eh? Alas, cartuchos de ametralladora. Y una bala. Algo más para lanzar. Vale, si lo traigo el que está al fondo hasta aquí, le puedo lanzar un par de cosas. Ahí está. Y aquí también hay cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Sigue vivo No, se murió Vale, y he malgastado esto Voy a subir Entra por aquí Voy a ir al principio Como ya parece Que he limpiado Toda la zona A ver, voy a volver al principio Si me acuerdo de dónde estaba Aquí me parece, ¿no? Esto empezó aquí Así que voy a ir mirando todo A ver si puedo entrar Está cerrado por el otro lado Bien Aquí no se puede entrar Tampoco Pero hay un par de armas Por si acaso Aquí sí se puede entrar Pista Mueyes de Nueva Orleans El embarcadero número 11 Ajá Ya veo por dónde se entra Se entra a través de Los túneles de las cloacas Pasa por debajo De la empresa de transporte Seguro que podría usarlo Para entrar Eso Hay que usarlo Los túneles de las cloacas Esto es para lanzar Ah, no No es para lanzar Y abre por el otro lado Esto... Ah, esto es Centra por arriba Ya lo habíamos visto antes Y una llave Llave de estibador No sé si abrirá Las cloacas A lo mejor Nada más Otro... Otro bincho A ver Vale, había más cosas Que lanzar ¡Vací! 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 Vací! Vale, no es que sea muy fácil de esquivar. Otro arma, otro arma aquí. La pala esta no me gusta mucho. Puedo cambiarlo. ¿Esto qué es? Escombros. Tampoco. Bueno, era un remo, no es una pala. La pala es esto. Vale, esto me gusta más. Pero por aquí había una maza. No me acuerdo dónde. Aquí. Vale, yo creo que lo he visto todo, excepto bajar por ahí. Voy a ir por aquí. Tinta para máquina de escribir. Conjunto. Muerte del autor. Hay que levantar esto. Vale, para esto es la llave del estibador. Tendrán. Dos. Tres. Dos. Sigo. Ay, me quedo encerrado detrás de... Vale, así no. Así no. No puedo disparar, no puedo hacer nada. Se ha quedado atascado detrás de la reja. Vale. Víj Mirella. Ay, me quedo encerrado detrás de la reja. Víjame el через el borde. Adagio. Todor. Víjame elwindadero. ¡Gracias! Vale, no solté por aquí algo, ¿verdad? Por aquí había un par de armas... No me digas que si las sueltas desaparecen... ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si había matado a uno ya... Había muchas armas, no sé dónde... No sé dónde están las armas ahora... Si han desaparecido o no... Pero me vendría a ver tener un arma... ¡Gracias! 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 Pues no... Espero encontrar algún arma ahí dentro... Ah, no puedo guardar... Y aquí... No se puede guardar... ¡No se puede guardar... ¡Gracias! Ay, dime que eso es para curarme Dos, me dan dos, bien Algo es algo Y un arma Y un bicho Que no quiero que luego me persiga y me pille por la espalda Y que prefiero matarlo antes Y un arma Lo esquivó Me acabo de quedar sin arma Cuando está ahí en el fango No camina No corre Se queda ahí atascado No ¡Ah! 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 vale, por ahí otra bebida, ya tengo 5 bien y ya estoy dentro muy bien, ya estoy en el almacén la oficina estará en el piso de arriba partucho de escopeta con esto me puedo curar pero voy bien esto es para lanzar también para lanzar aquí también otro más y otro y esto una trompeta cuerno cercenado conjunto vale, he completado mil retoños dormido con la mente anestesiada Jeremy filtró estas palabras desde la tierra gangrenada de Derceto para bienes y abundancia a la cabra negra de los bosques óyenos madre y muestra tu misericordia acepta nuestro sacrificio y juzga nuestra valía la cabra negra la cabra negra de los bosques con sus mil retoños vale, puedo lanzar 20.000 mierdas aquí eso significa que me va a atacar algún bicho lo que también me vendría bien es un arma por aquí abajo parece que no hay voy a subir a ver si me ataca algún bicho atacar más de uno porque ahí está lleno de cosas para lanzar mira, un arma atizador esto no es un atizador es un gancho ay, la ventralladora está aquí anda, siempre había querido usar una así vale subfusil Thompson vale, ahora cómo se usa el uno pistola dos escopeta tres ametralladora balas balas de ametralladora esto hay que abrirlo todas sus cosas lista nuestro barco fue asaltado mientras estaba en el muelle se recuperaron todas sus pertenencias pero hubo derramamiento de sangre varios hombres fueron llevados al río Mississippi y ahogados a manos de quienes viven en lo profundo se ha firmado la entrega de todos los artículos ahora es mejor mantener los papeles a buen recaudo a la izquierda se ven cuatro estrellas a la derecha cinco volví a mirar a la izquierda y pues esas cuatro brillaban más vale nos está diciendo la combinación de la caja fuerte izquierda cuatro derecha cinco izquierda cuatro manifiesto de carga de cargamento cargomanifesto lista empresa de transportes prex manifiesto de cargamento entregado a el faraón negro ah es este calle Galatin 13 lista de objetos cuatro baúles antiguos un sarcófago una caja grande de madera ya sabemos donde vive este hombre eso es tengo la dirección en la que Jeremy conoció al hombre oscuro no donde vive no donde hizo su espectáculo y ahora es cuando me atacan los bichos no donde vive Ah, mierda, mierda, mierda Ay, mira, esto es para curarme, no me acordaba Vale, han muerto los dos, ¿verdad? Sí Qué raro que me den tantas cosas solo para dos bichos Eh, no sé Podría curarme y llevarme este, pero no sé si me lo voy a necesitar Mira, hala Parece que se ha disipado la niebla, ahora puedo seguir por aquí Por ahí, ¿no? ¿Ahora hay algo? Nada Va a ser ahí, ¿no? Y hay una puerta Va a estar cerrado, ya verás Esta puerta va a estar cerrada y voy a tener que entrar por ahí A ver Ah, pues no Y entonces la parte trasera, ¿para qué es? Presencia al far... Sí, presencia al faraón negro ¿Qué es? La maldición de Harwood Ah, mira, otro Ese sí que no me hace falta Para curar La dirección del lugar donde Jeremy había conocido al hombre oscuro sorprendió a Carby La infame Galatin Street ya no existía Y se preguntó si sería capaz de encontrar el edificio correcto ¿Seguiría en pie? ¿Importaba? Quizá ese mundo no era solo otro lugar, sino también otro tiempo No tengo mapa aquí, ¿verdad? Y hay muchas plantas y no hay ninguna habitación ¿De qué sirve un edificio con tantas plantas? Sin habitaciones Una sola habitación al final Vale, este es Juan, ¿verdad? ¿Quién es este? Oye, Jeremy ¿Puede contarme de qué va esto? Bienvenido, detective Bienvenido al mejor espectáculo al este lado del Mississippi, detective El faraón negro El mago antiguo que vivió mil vidas y llevó mil máscaras Ya veo por qué lo llama el hombre oscuro, para abreviar Entonces, ¿le ha metido miedo un prestidigitador y ahora vive dentro de su cabeza? Puede burlarse al detective, pero sería una locura pensar que es posible ignorar su presencia Mire dónde estamos No pudimos terminar nuestra última conversación, ¿verdad? Estaba a punto de contarme... Uf, qué rápido No podemos No podríamos pararla Morirían muchos inocentes Pero hay un modo de romper el pacto Así es, me ofrecí un modo de liberarme Pasos que podría dar ¿Cuáles son? Nunca los encontrarán Están sepultados para siempre en su templo subterráneo del desierto Jeremy, no soy su enemigo Dígame dónde tengo que ir ¿Cómo encuentro el templo? No podemos Tengo que hacer este sacrificio Maldita sea, Jeremy Voy a salvarlo No se preocupe No se preocupe Seguimos igual, ¿no? Bueno, no se ha tachado lo de busca la dirección del espectáculo Ya la he encontrado ¿Cómo rescatas a alguien que no quiere que lo salven? Pues lo vamos a rescatar sí o sí Solo tengo que encontrar el templo A ver qué hay por aquí Eso... Eso ya lo hemos visto antes Es el último dibujo Es este dibujo de aquí Y hay marcados tres símbolos Entonces seguramente habrá que colocar el medallón encima Y ir al templo a lo mejor Y ir al templo a lo mejor A ver... Ah, no, es en este Vale, antes de hacer esto Me hace falta una llave Pero no lo intenta abrir No me dice Necesito la llave Ni lo intenta Ah, mira, en este también Ah, no El de abajo Ahí está Este será para... Porque claro Como este Le pone encima El medallón No ves lo que hay debajo Y yo necesito ver lo que hay debajo Así que han puesto esto en el suelo Para saberlo Entonces Si miramos Esto Vemos que es A ver Esta especie de 2 Una especie de M rara Y una H Ah, bueno Lo tengo ahí Vale, ¿eso de qué me sirve? ¿Eso de qué me sirve? Vale, esto no lo sé No sé qué hay que hacer ¿Cómo sacamos? De aquí ¿Cómo sacamos Los números? ¿Cómo sacamos? La H Está en el exterior ¡Suscríbete! No tengo claro lo que hay que hacer. No sé qué números hay que elegir. Ah, espera, espera, espera. Espérate, ¿no tenemos esto? Esto es al revés, ¿no? Vale, vale, esto es al revés. Tenemos... Tenemos los tres símbolos y aquí con esto lo ponemos, lo pasamos a números. Sería Géminis, que es el 2, 3, 4, 5. Tenemos el 5, el del centro. Es Virgo. Es el 8. 5, 8, y Pisces, que es el 2. 5, 8, 2, lo que pasa es que... ¿En qué orden? ¿En qué orden? No. 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 Gracias por ver el video. Es que no sé en qué orden va. Los tres círculos son del mismo tamaño, así que no sé. Primero me voy a asegurar... ...de que los números son correctos. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, eso está bien 5, 8 y 2, los números son correctos 5, 8, 2, vale, ahora el orden, el orden me lo dice esto vale, 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 creo que es 2 2, 5 y 8 me parece que es ahí está ahí está este me ha costado un poquito se ha abierto busca la forma de entrar en el templo hundido como no, en los juegos de terror siempre tiene que haber un eclipse el templo subterráneo del desierto tengo que bajar ahí vale, pues tiene que haber una cuerda o algo porque saltar no saltar queda descartado cartuchos y ametralladoras más allá del valle del nilo el templo de nefrenka yace bajo nuestro campamento a pesar de todos los esfuerzos este lugar profano no se derrumbó sino que quedó enterrado bajo la arena el faraón lleva muerto mucho tiempo y su nombre se ha borrado meticulosamente de todos los escritos antiguos pero este escenario destinado a actos terroríficos y sangrientos sigue existiendo se dice que en el templo no hay luz alguna pues yo he mirado abajo y hay luz que se construyó para albergar a todos los adoradores de la oscuridad de los confines más profundos de nuestro universo invocar a los dioses implicaba crear un puente entre nuestro mundo y el suyo a la terrible Aldebaran de Tauro el sol negro se la consideraba la estrella más importante del cielo nocturno la razón es que según Kitab al-Azif en ella se alojaba el caos tremibundo conocido como a ver si lo leo Nialazotep mediante mecanismos antiguos se dice que los sacerdotes podrían abrir huecos que canalizaban la luz emitida por esa piedra extraña llamada el trapezoedro brillante sobre la estatua del hombre oscuro convergían varios flujos que luego se enviaban al espacio hacia el sol negro constituyendo un mensaje para los dioses pues eso no es un eclipse es un sol negro los dones recibidos por la persona que enviaba esos flujos no estaban documentados pero suele asumirse que implicaban pactos de sangre oscuros en los que se intercambiaban almas por milagros malignos esto es lo que ha hecho Jeremy este es el pacto que ha hecho Jeremy la cuerda para bajar nada más vale no se si habrá algún otro sitio no se si habrá algún sitio por aquí para recoger algún objeto o algo algo que me deje atrás no podía haber bajado por ahí antes a ver no no se puede bajar 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 Vale, la cuerda seguramente la atará aquí Allá vamos Vale, ya no podemos subir Usa los mecanismos ancestrales del templo para llegar hasta el contrato Es la constelación de uno de los libros de Jeremy Tauro Esta estrella más brillante que las demás lo tendré en cuenta Siento que el contrato está oculto aquí, pero ¿cómo llego hasta él? Cuando dice oculto aquí se refiere literalmente a ahí Debajo de esta piedra Ahí no puedo ir Vaso canope O canope Es un conjunto Vale, yo creo que De alguna manera esa puerta que está ahí Y esa que está ahí las podremos abrir ¿Cómo? Puede encender Que no me deja interactuar con Con eso y aquí Ah, mira, ahí hay algo Vale, literalmente una patrulla gigante Atacan Están atacando los murciélos Bueno, no son murciélos Pero no sé lo que es esta cosa Vale, a ver Vale, a ver Esto habrá que apuntar Ah, bueno Esto se ha abierto Y esa no Pues por aquí No me queda otra Esto se lo puedo tirar a alguien Vale, hay que colocar ahí El qué El horizonte Objeto clave Una lente con una precisión inesperada Y un jeroglífico revelador Vamos Esta palanca Ah, vale Y esto lo podemos girar Apuntándolo aquí Ahí Vale Y me puedo llevar No me lo puedo llevar Se queda ahí Me voy a necesitar más No hay nada Más cosas para lanzar Más bichos de esto Vale, a ver ¿Puedo lanzar algo? ¿Puedo lanzar algo? No veo Genial Lanzar algo aquí dentro Y algo para lanzar por aquí Sí, sí Ese sí le he dado Ese sí le he dado No hay nada más para lanzar No hay nada más para lanzar No sé si la podré No sé si la podré sacar de ahí Vamos Vamos, estoy quemándolo todo El templo Me lo estoy cargando Me lo estoy cargando el templo entero Sí Ese se queda ahí No lo puedo girar más Hasta aquí Este es el máximo Venga Venga Camina No se mueve No se mueve Ahora Ahí había algo para lanzar Vale Esto servirá Se puede abrir esa puerta O También se puede Ahí O solo es ahí No he abierto la puerta Y ya se desactivó Quizá tenía que haber abierto la puerta Hijos de un sol negro Otro conjunto Vale Ahí hay un arma Y puede subirse hasta aquí No se reír Más Salud Vale, no entiendo Por qué la lente del otro lado No la puedo quitar Ah, pero esto está abierto Hacía falta A apuntarlo hasta aquí Vale, a ver, ¿dónde estoy? Es que estoy perdido Otro arma, ¿no? Azuela Espérate que hay un montón de armas aquí No, 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 no La estrella Una lente con una precisión inesperada Vale, lo mismo de antes Esta es la lente que va A ver, en el hueco que hemos dejado Esto no se puede abrir Esto Vale La lente va ahí O ahí Tengo que subir Tengo que subir No, él está al otro lado. Vale, pero ¿de qué sirve ese de arriba? ¿Para apuntar directamente ahí? Puede ser. Vale, creo que este... No, no va aquí. Aquí. Vale, lo debemos apuntar ahí. Todos los bichos muertos. He abierto esta... Y esto habrá que apuntarlo al centro. Ahí. Vale, me queda entrar por ahí, que seguramente estará la tercera lente ahí, en esa puerta. ¿Por dónde vine? No. 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 Es... ...otro bicho. Es que son pesados. Bueno, esto es otro Esto es peor Uy, esto es nuevo Pero déjame salir Déjame salir Te quedo andascado ahí Vale, y creo que no estaré muy lejos, ¿no? Vale, si yo me quedo detrás Y me atacan ¿Se muere? No, no se muere Me hacen trampa El juego me hace trampa Vale, es Esta puerta El rayo no le hace nada A ver Sé que es un rollo Pero A ver por dónde era Quiero subir Y llevarme otra arma Sé que hay alguna por arriba Aquí, aquí hay armas No la coge ¿Por qué? ¿Por qué? Si está marcado ahí Ah, qué rabia No se la lleva Está marcado Pero no se la lleva Vale No hay nada Claro, ahora no puedo romper esto A no sé A no ser que gaste una bala Y no quiero A ver Habrá algún arma por aquí No puede No lo coge Venga ya Se ha quedado como atascado ahí Qué rabia Necesito un arma Vale Quizá cargando el juego Está aquí Creo que se grabó Hace Hace un momento Pues no Así no Así no Ah, pero es que tengo una Sí que tengo una Entonces, ¿por qué no la usaba? No la está recogiendo ¿Por qué no? Porque tenía una Pero no sé por qué No la estaba usando Le estaba dando Y no No hacía nada A ver Aquí tenemos la palanca Vale Sí Tengo que ser ahí El inframundo Y ahora esto Arriba Arriba Vale y este hay que apuntarlo a este lado y ahora el del centro hay que apuntarlo al suelo no puedo solo va arriba y abajo y arriba que hay, hay algo vale pone girar, A y D girar pero no, en este caso no no gira, solo va arriba y abajo debo darme prisa en bajar, ¿por qué? por esto está derrumbando el templo vale, solo me faltaría una roca gigante rodando ahí no te apagas ahí no ese está muerto vale, yo creo que no tengo tiempo para este esto está a punto de derrumbarse sí ya bueno, no se derrumba vale, a ver y esto es ¿qué? una lagra, ¿no? para matar al hombre oscuro reconocerle el trauma psicológico superar la barrera del autoengaño atemperar el comportamiento maníaco estas son las condiciones del hombre oscuro el contrato es el doctor, el hombre oscuro el doctor Gray es el doctor Gray no 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 Gracias.